Se tuve Ay 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 Te besa el que Ay Ay Te besa el que Te besa el que Te besa el que Te besa el que Vamos a dejar el que Al otro lado No Ay no Pa Pa Ay no Carajo No Pedrito Vaya Vaya Ay 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 Oye Frechito No 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 No